Saludos y bienvenidos a este video del equipo de Clínica Andrea. Es un placer tenerlos aquí nuevamente. En el video de esta semana hablaremos del cabello, qué es y para qué sirve. Si deseas saber todo acerca del cabello, te invito a que veas este video. Y sin más, comenzamos. El cabello es un anexo de la piel presente en todos los mamíferos. Tiene una serie de funciones importantes, entre ellas la protección, el aislamiento térmico, el camuflaje, la dispersión del sudor y grasa, además de ayudar a la función sensorial de la piel. El cabello se divide en dos estructuras principales, el tallo de cabello y el folículo. El tallo o fibra de cabello es la porción que se visibiliza por encima de la piel. Se compone principalmente de una proteína llamada queratina. Básicamente el tallo de cabello es un vestigio muerto. El folículo sufre transformaciones cíclicas entre sus fases de crecimiento y sus fases de reposo. Esto se conoce como el ciclo del cabello. Es decir, el folículo tiene una capacidad de regenerarse cíclicamente durante el periodo de vida de una persona. El ciclo del cabello cumple diferentes propósitos. En los mamíferos, por ejemplo, el crecimiento sincronizado de los folículos prepara el pelaje para los cambios climáticos que hay en cada estación. Los humanos carecen de un pelaje que cobra todo el cuerpo. Por tanto, la renovación del cabello es asincrónica, ya que no se necesita renovar el pelaje para afrontar los cambios climáticos. En los humanos, la renovación del cabello cumple otros propósitos, como limpiar la superficie de la piel, eliminando restos de piel muerta, parásitos y toxinas. El ciclo del cabello también puede ayudar para la regulación de la secreción hormonal, tanto endocrina como parácrina. Otra función posible del ciclo del cabello es la protección de los queratinocitos en constante división contra el daño oxidativo. El ciclo del cabello se refiere a los cambios cíclicos que sufre el folículo a través de las diferentes fases de crecimiento del cabello. Todos los folículos pasan por una etapa de crecimiento activo o fase anágena, una etapa de involución, fase catágena y una fase de reposo o fase telógena. La longitud del cabello se determina por la duración de la fase anágena. Esta dura entre dos y seis años. Aproximadamente del 80 al 90% de los folículos del cuerpo se encuentran en esta fase. La fase catágena dura aproximadamente dos semanas, seguidas de una fase telógena que dura de dos a tres meses. La velocidad de crecimiento del cabello varía dependiendo de cada persona y de su estado nutricional. Sin embargo, la velocidad promedio de crecimiento es de 0.3 a 0.5 milímetros por día. En el cuerpo humano hay aproximadamente 5 millones de folículos. El cuero cabelludo tiene entre 80 mil y 150 mil. Existen dos tipos principales de cabellos, los cabellos terminales y los cabellos vellosos. Ambos poseen características diferentes y se localizan en diferentes zonas del cuerpo. En el cuero cabelludo, cejas y pestañas, tenemos cabellos gruesos, largos y muy pigmentados. Estos son los cabellos terminales. En el cuerpo tenemos cabellos cortos, delgados y menos pigmentados. Estos son los cabellos vellosos o vello corporal. La pigmentación del cabello cumple diferentes funciones, como proteger la piel contra el daño ultravioleta, la termoabregulación, protección contra el daño oxidativo o radicales libres. Por esto, la melanina formada dentro de las hojas folliculares protege a los folículos de los radicales libres. La transferencia de melanina a los melanocitos y a los queratinocitos promueve la diferenciación de los mismos. A diferencia de los melanocitos de la piel, los melanocitos de los folículos producen melanina únicamente durante la fase anágena y dejan de producirla durante el inicio de la transición entre la fase anágena y catágena. La pérdida de melanocitos activos en la unidad pigmentaria del folículo produce la aparición de las famosas canas. Este fenómeno comienza durante la tercera o cuarta década de la vida. La principal causante es el agotamiento de la reserva de células madres melanocíticas. El daño a la unidad pigmentaria del folículo provocado por las especies reactivas de oxígeno juega un papel muy importante en este fenómeno. Si deseas que hablemos con más detalle sobre algún tema en específico por favor deja tu comentario y tus recomendaciones. Si te gustó el video por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita para que te llegue notificación cuando subimos un video. Y recuerda, nadie sabe el barro del cabello hasta que lo pierda. Gracias por ver el video.